La Carrosa A ver muchachos, vamos a iniciar a poca. ¿Por cuánto es 1, 2, 3? ¿1, 2, 3? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me sienten? A ver, comenzamos. Gracias Margaro. Gracias Margaro. Bienvenidos a La Carrosa. Como cada semana, con ustedes se encuentran... Nancy. Nancy. Cintia. Y Omar González. Y pues ya ven que cada semana les contamos ahí algún relato paranormal o... ...crimen real o su sexo extraordinario. Así es. Pues el día de hoy, episodio 48, La Rumorosa. La Rumorosa. Y no es una canción de banda, ¿eh? No, ni Carmen Salinas. Oye, ni... Ni corridos... ¿Cómo se llama? Tumbados. Tumbados. Alterados. O alterados, esas cosas, ¿no? O la historia de la comadre para la copa. La Rumorosa. O de la tía que remete en la reunión así. Ay, como que Juanito y su amigo son muy amigos. Sí, como que hay una... Como que hay, yo no sé. Hay un rumor. Yo no quiero decir nada, pero pues tu tío Paco... La Rumorosa. O suena, te den como las estaciones de banda. De La Rumorosa. La, 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 Rumorosa. Desde Tepatitlán. Jalisco. Pues bueno, ¿estamos empezando? ¿Les parece? Sí, sí. ¿No necesito un anuncio que dar? No. ¿Qué vas a dar? Ay, lo dije. Pues bueno. La Rumorosa. También conocida como la Carreta de la Muerte. Es un espeluznante tramo entre el municipio de Tecate, el municipio, no, la cervecería. Ajá. Y Mexicali, en Baja California. Y así como en esta zona es conocida por sus pinturas rupestres y curvas peligrosas, lo es más por sus leyendas de terror, protagonizadas por brujas, demonios y aparecidos. Ándale. De todo. De todo. Chile, moli, pozole. El día es, sin duda, el mejor momento para apreciar esta imponente carretera, sobre todo por sus formaciones rocosas creadas por la erosión. Una de las más populares es el hongo, de casi un metro de altura que se ubica al costado de la caseta de cobro. Ahorita varios proyectos están de ser. El hongo. El hongo. Trasmó pinturas rupestres para marcar la fecha en que se entregaban los justicios del invierno y así como poder migrar para refugiarse de las intensas nevadas. O sea, había ahí un grupo étnico. El sitio cuenta con una zona de acampamento por si quieres pasar ahí la noche, porque se animan. ¡Órale! ¡Qué chido! Otra parada. Mientras no nos pasa lo de la cruz de Guadalajara con eso. Ah, no, pues ahí es carretera. A ver. Está en un tráiler encima o algo, ¿no? Ay, no, yo te van a ir a hacer los tráilers. Otra parada obligatoria, además de los miradores establecidos para observar cóndores, gatos monteses y borregos y marrones, es el excuartel militar Campo Alaska, que también se fundó en 1955 como manicomio y hospital para aislar y enfermos de tuberculosis. ¡Ay, no más! O sea, ahí está ese lugar, ese espacio. Ajá, sí, ese es ese. O sea, sí está la construcción ahí. Y ahorita capaz que alguno que otro ahí se les escapó, alguno que lo quita y por ahí se desbarrancó. Sí, pues sí. Ah, sí. Sí. Los mismos que la trazaron la bautizaron con el monte de la rumorosa. Por ahí cuando el viento golpea sus formaciones rocosas parecen escucharse voces. Sí. O sea, como la del... la bufadora es la de Guanajuato, ¿verdad? Sí. La bufa. Sí, según yo sí. Sí, ¿verdad? Pero es cuando llueve. Hay otra bufa. Ey, pues no recuerdo dónde. ¿Durango? El cerro de la bufa. Ajá. Es que en Guanajuato hay uno chiquito. Ay, yo la verdad no quiero echarles mentiras. No sé de dónde sea. Pues sí, en el cerro de la bufa. Ajá. El que subía como campesinos. Con un príncipe o no sé qué. Ok, algo así. Ay, ¿no era el de las piedras rodando se encuentra? No, esa es... Esa es una canción del trí. Alex Lora. No, había una de unas piedras que se encontraban en el camino, que se convertían en... Que eran unas personas y como se peleaban o algo así, rodaban, se convertían en piedras y rodaban. Yo creo que eran unas comadras, solo sé que me las contaba y mi mamá, pero no me acuerdo bien. No, ni yo. Bueno, esas otras, luego la investigamos. Se escuchan voces. Quienes circulan por llantas de la década de los noventa le dieron otro sobrenombre. El de la carretera de la muerte. Quizás por los cientos de carros y camiones de carga que se volcaron a causa de sus curvas peligrosas. Esa suena como canción de Tim Birich. Curvas peligrosas. O de Mecano, no sé. Alma, ¿qué ahora dice? Curvas peligrosas. Las curvas de esa chica. Ándale. ¿Es muy qué? Muy qué... ¿Eso qué dice? No, me acuerdo qué dice, pero así sí. La idea de Mecano, ¿no? Sí. ¿Y qué hora se observan al fondo del barranco? O sea, se desbarran que ya... Como es muy complicado sacarlos, ahí los dejan. Podrán recuperar el cuerpo, pero ya para qué sacas el tráiler y todo es muy bien. Ah, no, pues sí. Y el cuerpo, ¿no? Digo, porque si pones en... Pues a lo mejor con un helicóptero y algo así. Pero sí es muy montañoso y... Sabe. Y los aires. Sí. Los vientos, pues. Quizás por los cientos de caras y camionetas de cara que se volcaron a causa de los curvas peligrosas. ¿Qué? Es que empiezan por dos. Sí, audio de WhatsApp por dos. ¿Y qué hora se observan al fondo del barranco? Como cementerio de fierros torcidos. Fierros parientes torcidos. Y llantas que jamás pudieran ser rescatadas en medio de piedras gigantes y apiladas de tono marrón. Sí, a todo ahí desgastado, ¿no? Sí, todo el tiempo. Dicen que por las noches, cuando no hay luna llena, pueden encontrarse a una anciana pidiendo rain. Ándale. Pero después de subirla, avanzó unos kilómetros, te das cuenta que ella ya no está. Sí. Cuenta Alfredo Ochoa, historiador de Baja California. Él sabe otra leyenda. La de un supuesto soldado que se aparece en la curva llamada La Herradura. Y que se encuentra en los primeros kilómetros de ascenso de Mexicali a Tecate. Hay traileros que dicen ver que se sube al estribillo de su camión. Y al que van por acá, que se sube así. ¡Ah! Lo llevan aquí. Como colgando de las 6.15. Ándale. Ándale. 3.80 y todo eso. Como hindú. Indú, ándale. Digo indio. Sí, indio. Indio, hey. Que sujeta, y se sujeta del volante y los acompaña hasta concluir el trayecto de curvas. O sea, se trepa así en la ventana. Ajá, se trepa y se agarra del volante. Así del volante, así de infeliz. Iba a platicar. Como volver al futuro. ¿Cómo cuál? Como volver al futuro. ¡Ah! Sí, es cierto. Bueno, ahora, esta es la... Yo creo que me encontré esta es de las más populares. La enfermera fantasma. Ándale, la Gaby. Su nombre era Eva. Y era una amable y linda enfermera. Que siempre está dispuesta a servir a los demás. Incluso aunque no estuviera en horario de trabajo. Como en una ocasión, que tocaron su puerta en medio de la madrugada. Eran personas alborotadas por un accidente que había ocurrido en la carretera de la Rumorosa. Ella sin pensarlo fue al que lugar. El cual ya tenía fama de que era habitado por seres de las allá. Pasaron las horas, pero Eva no regresó a casa. Simplemente desapareció de la faz de la tierra. Sus familiares y amigos la buscaron por la Rumorosa. Carreteras y sus alrededores. Pero lamentablemente nunca fue encontrada. ¿A poco? ¿Y fue a ayudar? Se fue a ayudar. O sea, se dicen que ella era conocida ahí porque seguido había accidentes y ella iba a la carretera. Se contaron diferentes rumores sobre su desaparición. Uno de ellos fue que ella fue secuestrada por una secta satánica e hicieron un ritual. ¿En serio? ¿Dicen eso? Esto dice. Y en el cual fue sacrificada para el diablo. Si fue eso, imagínate que agachó. Que hubiera sido como un engaño. Que no hubiera habido accidente. Siendo una buena persona, pues. El segundo rumor es que ella se perdió en camino. Y los malignos fantasmas en la Rumorosa la atormentaron hasta que cayera entre los cerros. Y perdió su vida en el accidente. Pues es lo que podría ser como lo lógico, ¿no? Que haya sufrido un accidente. Lo lógico contra lo ilógico. Pues sí. Sí, sí, sí. El tiempo pasó y los pueblos ya se habían olvidado de Eva y su historia en la Rumorosa. Sin embargo, no sería para siempre. Pues el descanso de la joven fue rompido por el deseo de una cristiana sepultura. No, no tenía tunda y ya seguía ir rondando. Pues sí, ya ves que dicen como que... Que si no te enteran en camposanto. Sí, o por ejemplo, ahorita ya que te ponen en templos o en un panteón. O no sé qué rituales de los judíos o de otros. Pues sí sabe, pero si como que te quedes ahí nomás, pues vagando, pues por las creencias, pues no está bien. Así que la enfermera se levantó entre los difuntos y regresó al lecho de su muerte en la Rumorosa. Ah, se aparece. Se aparece. Los lugareños y viajeros cuentan que por la noche en la carretera de la Rumorosa, una mujer vestida de blanco se aparece entre las curvas y pide aventón con su rostro triste y pálido. Ay, pobre sí. Independientemente te pares o no, ella se sentará a tu lado. En el asiento trasero de tu auto. Pero solo durará unos segundos, pues al parecer no puede alejarse de sus restos. Ay, qué fea. Yo pienso que a lo mejor sí se cayó y pues no la encontraron nunca porque ha de haber caído tan por allá. Que pues fue imposible como encontrarla, ¿no? Ya está toda desintegrada. Yo le quiero ir más a eso, a que le agarre una secta satánica y la... Sí, está muy radical. Sí. Con crítica, no. ¿Cómo se dice? ¿Qué? No. Cuando reclámanle a los de Mexicali. ¡Ah! Debido a esos espantos cardíacos, se dicen que muchos de los automovilistas pierden el control del auto, saliéndose del camino. Destinados a tener fatales accidentes en los cuales muchos han perdido la vida. Y aunque aquí el fantasma de Eva ha provocado tanto temor y desgracias a los transeúntes, no hay que olvidar que ella también fue una víctima, la cual probablemente solo quería regresar a casa. Ah, sí. Otra versión es que Eva ayuda a los accidentados, que es la primera en llegar. ¡Ándale! Al llegar al accidente y que... O sea, es la primera en llegar al accidente y después nadie vio o supo quién era esa enfermera. Exactamente. Y hay muchas que así se aparecen. Sí, pues las... Que son las monjas enfermeras. Pues donde yo llegué a trabajar... Bueno, luego les platico esa. Hay que gastar material. Sí, porque de repente dicen... Oye, ¿dónde quedó la enfermera? Ey, ¿dónde es? La que vino. Sí. El trailero fantasma. Ándale. Hace mucho tiempo sobre la carreta de la rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa. Llevaba dinero para lo que se ofreciera, mas cuando iba a tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló con unas rocas. El chofer se bajó del trailer aturdido. No, parece que el trailer está aturdido, ¿verdad? Bueno, el chofer se bajó del trailer todo aturdido. Sí, se va bien. Se miró el cuerpo y se alegró el darse cuenta que no le había pasado nada. Entonces esperó que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad. Pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó, se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar, caminó y caminó. Avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de la rumorosa estaba cerca. Y sin embargo, cuando Dios se encuentra, cuando se dio cuenta, se encontró nuevamente en el mismo lugar del accidente. Ah, no manches. Después de caminar horas y horas. ¿Qué te lo estuvo haciendo? ¿Qué? Círculos. O sea, desde el principio murió, pero... Ah, no manches. O sea, él sigue pensando, seguía pensando que pues ahí estaba y que nadie llegaba. Como fue de... Ya es que dicen que no te das cuenta si te mueres de fregadaso, dicen. Pues ya que lo esperes, sí. Yo creo que debe haber una conciencia. Sí. Ay, pobrecito. A los tres días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada. Hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejó un trailer se detuvo en la carretera porque un hombre le hizo señas. Puta herida. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. No. Yo no puedo ir. Mi trailer se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Eso es muy triste. Sí, señor, con gusto se lo llevaré, contestó el muchacho. Solo dígame dónde vive su señora. El hombre entregó aquel papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Pues al darle la mano al señor, estaban tan fríos como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su trailer y se encaminó a Mexicali. Al día siguiente fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo que se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares a que por las señales del papel, una anciana le indicó dónde vivía. ¿Dónde vivía la señora? Al llegar, dio unos golpes a la puerta y esperó a que le abrieran. Dígame, joven, le preguntó a la señora. Perdone, ¿aquí viene la señora del señor Francisco Vázquez? Soy yo, contestó ella, ¿qué se le ofrece? Allí en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el trailer. No puede ser. Lo interrumpió la señora tapándose la boca. Mi marido murió hace cinco años. Ah, no manches. Al muchacho le tembraron las piernas. Le dejó el dinero a la señora. Y se puso a llorar. Ah, y la señora que se puso a llorar. Y se fue para su casa, todo asustado. Cuando llegó apenas había cerrado la puerta cuando descubrió el frente de él al trailero de la carretera. Brincó espantado, sentía una fuerza extraña que lo invadía. Gracias, amigo. Le dijo el muerto con voz cavernosa. Mientras desaparecía. Ay, no, entre qué miedo y qué triste. Cinco años y el dinero. Es lo que yo no entiendo con los aparecés. Ya eran viejos pesos, esto ya no sirve. Pero, por ejemplo, cuando dicen eso, ¿no? De que sí le llegó y le entregó el dinero. Sí. Sí, o sea, ¿cómo? ¿Cómo lo materializan? Como una amiga que tiene... Ella le daba ayer a un niño una galleta en un kinder. ¿Una galleta? Una galleta. Ella le daba una galleta, le daba una galleta. Porque le decían, ¿me das de tus galletas? Y se las comía. Y decía, ya había, pues el niño no venido por él. Siempre era el último que se iba. Ajá. Y le decían, ¿cuál niño? Pues el que está ahí en la sala de televisión. Pues ahí no hay ningún niño. Hasta que, pues, vieron... Ni televisión tenemos. No, o sea, no había ningún niño. Y yo le decía, ¿y si te agarraba las galletas y se las comía? Dice, sí, agarraba y se las comía. Pero sí. Se materializan. Pues sí, pero ¿y dónde quedan las galletas? El intestino grueso fantasmal. Eso es muy raro. Por ejemplo, ese dinero de dónde salió. O sea, es muy raro. Sí, sí. O sea, era como dicen eso, de que vienen en otros planos. Sí. ¿Esta es el niño? No me la sabía. No, esa está buena, esa. Ay, Dios. Dice que se le apareció, le dijo, gracias, amigo. El joven podía escuchar los detalles de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Ajá. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró de que el trailero ya se les había parecido a otros hombres. ¿De dónde sacaba tanto dinero? Ahí les dice ya. No lo recibieron o no. Capaz o no les paraban. Ajá. De hecho, ahorita les voy a ver un video que vi. ¿De eso? Capaz que es ese. ¿De la rumorosa? Ajá. Eh, se les había aparecido a otros hombres mismos que no habían cumplido el encargo del muerto. Ahí está. Pero se les fue sacando el cuerpo hasta quedar como esqueletos. ¿Cómo? O sea, no sé si el trailero se les iba secando el cuerpo o... Sí, pues sí, no. Se les descomponía, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Sí, sí, el joven de la bicicleta. Ándale. Una persona conduce tranquilamente por la carretera de La Rumorosa, usualmente en la noche. Ay, qué miedo. Cuando de pronto se cruza frente a un vehículo de un joven que circula imprudentemente en bicicleta. Sí, biciclistas. Los que son imprudentes. El joven es atropellado y la persona frena angustiada, pensando que ha dado horrible muerte accidental a un ser humano. Pero cuando baja del automóvil para prestar socorro, no encuentra nada. Ni joven, ni bicicleta, ni accidente. Ándale. Creyendo que se trata de su imaginación o de un engaño visual. Prosigue la marcha y le ocurre lo mismo a los pocos kilómetros. A la misma persona. La misma bicicleta, a la misma persona. O sea, lo vas atropellando a todas las rumorosas. Como Mario Kart. Ay, perdón, pero me meto en camino. Qué trágico, Pomo, para qué. Como pobrecito. Otra vez, ay, voy de nuevo. ¿Otra vez? Nada ha sucedido. La ilusión puede repetirse varias veces más. Se conjetura que el joven de la bicicleta fue atropellado verdaderamente hace tiempo. Y que su fantasma pretende llamar la atención sobre el hecho reiterado del trágico suceso. Más bien como que se quedó atrapado. Como que ya se quedó como en un bucle. El mentado bucle. Ajá. No. Pobrecitos. Ah, ese de aquí, bueno, aquí ya son como notitas. Me decía de ese del, me encontré un video de YouTube. Van unos traileros y van grabando y, ah, aquí estamos a la rumorosa, que no sé qué. Y en eso dice una broma. Mira, ahí va el fantasma. Y es uno caminando en medio de la rumorosa. Una persona caminando. Ya va como un morralito la persona, va caminando, caminando, caminando. Y pasarán como dos minutos del video y se lo vuelven a encontrar. Adelante. Adelante. Ah, esos son fantasmas, como le pasó a mi papá. Ajá. Con la viejita, ya lo había contado. Ah, la del panteón, la de la... La de la cuadra. La de la cuadra, que otra vez volvió. O sea, como que hacen su... Su recorrido. Sus rutas, ajá. Ah, pues pásalo para ponerlo ahí en el... Sí, lo voy a buscar. Me mandas el link para anexarlo en el... En el video. En el video. Luego te dicen que hay... De repente se encuentran con luces extrañas. Sí. De... En la ruta. Como tipo ovnis o raras o otras dimensiones. También, ¿no? Por ser como... Ya es que ese tipo de montañosos o que no están habitadas, pues... Como que tienen ese tipo de manifestaciones, ¿no? Ah, no. De... ¿Cómo dicen? Objetos, ¿qué? No identificados. Objetos, volador, no identificados. Sí. Dice aquí que un muchacho cuenta que su abuelo iba manejando... Iba manejando. En el carro iba su esposa y dos hermanas. Ajá. Y vieron a una mujer caminando por el acotamiento. Se paró unos 100 metros para ver si necesitaba ayuda a la mujer. Porque, pues... ¿Qué está haciendo ahí, no? ¿Qué está haciendo aquí? Un accidente... Sí. Que no vimos. Un accidente adelante. Se descompuso un carro. Dice que cuando se bajaron, ya no la vieron. Empezaron como a buscarle y ya no estaba llenado. Pues, sabe. Que ya cuando se suben, pues, las hermanas, las otras dos personas se han dormido. Entonces se despiertan. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué nos paramos? No, es que vimos a una señora, que no sé qué, bla, bla, bla. Que una de repente suelta el grito. Y ya cuando empiezan a avanzar, suelta el grito de las personas que iba atrás. La mujer que acaban de ver, iba en el cofre sentada. ¡Ay! ¡No es cierto! Pero mirándolos. O sea, dando la espalda hacia la carretera, pero la cara hacia el conductor. O sea, iba sentada mirándolos así. ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué bárbara! Como la del exorcista. No, no, no. O sea, con el cuerpo hacia ello. O sea, como así. O sea, tú vas manejando. Yo voy manejando y tú vas aquí atrapado viéndome, pero... Ajá, pero por fuera del carro. Que maniaca. Y como para... Como para... Dice que este muchacho era de un pueblo... O sea, que él tenía que tomar la rumorosa los fines de semana para ir a su pueblo. Que él estudiaba en... Creo que en Mexicali. Tenía que regresar a... Creo que a Tecata o algo así. Ajá, pero tenía que cruzar por ahí. Ajá, pero dice que esa historia se le contaron de chico. Entonces, que él siempre que él se acordaba, pues ya... Ya tantas veces que conducía, nunca me ha pasado nada. ¿Y le pasó? Dice que el mismo muchacho, años después... Que de repente, al ir manejando de noche, muchas luces lo empezaron a luzar. Así como por detrás. Vas manejando y luces. Y pues va a todos. Pues te cada vez piensa que luce un trailer. Te están lanzando las luces. Te están lanzando las luces. Dice que la luz empezó a ser más intensa. Se acercarse, 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 acercarse. Es que dijo, es un pinche trailer. Me va a... Me va a estrellar. Entonces dice que se alcanza a mover. Escolea, pero sale de la... De la carretera. Se va como un acotamiento. No se desbarranca ni nada. Hasta el punto de salir la carretera. Dice que de repente, se empezó a escuchar un ruido atrás muy fuerte. Como un trailer. Pero como un... Más bien como un sonido. Y otras vieron las luces. Ándale. Dice que se bajó del carro. Y el ruido empezó otra vez. Entonces que él empezó como a caminar. Como dijo, salguen los dos. ¿De dónde? Entonces que empezó como a meter como un bosquecito. Uy, no más que miedo. Y empezó a ver sombras. Unas sombras hacia lo lejos, pero enormes. ¿Qué es eso? ¿Eran entonces una nave espacial o qué es? Dice que vieron las sombras muy grandes. Y que dice que el paisaje, que no se había dado cuenta que ya de repente era otro paisaje. O sea, ya no era lo que se están acostumbrados a la romosa que es pura montaña. O sea, dice, ¿cómo metí un bosque? Ah, pues sí. Sí, estoy en una zona montañosa. O sea, ¿se fue otra dimensión o qué? Pues al parecer. Dice que el paisaje era raro, que debía haber arbustos o montañas. Dice que todo era plano, como un llano. Nada de pues ver así. Ajá, ¿no? Nomás lo único que vieron las sombras. Ah, qué miedo. Dice que cuando vio las sombras, este, se regresa al carro y empieza a manejar. Empieza a manejar, a manejar, a manejar, a manejar. Y que cuando reacciona, ya estaba, por ejemplo, si él hacía cuatro horas de camino, ya se aventó cuatro horas en diez minutos. Ah, caray. O sea, de estar aquí, se transportó acá. Entonces, sí, era otra dimensión. Como en el miedo, en el... Trance. Trance. No se dio cuenta. O sea, para él pasaron cinco y diez minutos. Sí, sí, sí. Y ya cuando ve el reloj... Ya habían pasado las horas. Ya está prácticamente saliendo de la rumorosa. No, manches. Nunca hay que estar por ahí. Nunca hay que ir a la rumorosa. ¡Ay! Nunca hay que ir a la rumorosa. Dice que se reacciona y está aquí el otro muy lejos donde se había salido del carril. Se dio cuenta de que llegó al pueblo más cercano. Y que para él le habían pasado cinco minutos, pero le habían pasado cinco horas. Que ya después dice que llega a una tienda ahí del pueblo todo asustado a comprar agua, a ver algo. Y que la señora se le quedó viendo raro, pero que fue como... Como que... Ya le pasó algo. Como que ya le pasó algo. Otro más. No le preguntó ni nada a la señora, pero fue como que ya le... Como que ya conocen las reacciones yo creo que de las personas, ¿no? Sí, de las que ya vieron fantasía. Y más dice que él lo raro, porque él dice que el año así de estar conduciendo la... Sí, pero pues... Sí, ya no sé. Nunca había pasado nada. Ajá. Y aquí otra gente dice que otro cuenta que iba en la carretera ya de noche. Iba él, sus papás... E iba él y sus papás. El papá comenzó a las doce de la noche, se orilló porque tenía que orinar. Ajá. Entonces de repente se apagó la camioneta en la que iban. Pero se quedó con las luces encendidas, así como si se le fuera la batería. Ajá. Y que llegó otra camioneta con los vidrios rotos, abollada y... O sea, como muy maltrecha la camioneta. O sea, como muy maltrecha la camioneta. Sí. Que ella se bajó un señor que le dijo que sí, que les pasaba batería. Sí. Y han dicho, esto nos va a pasar batería. Sí, dijo, yo les paso batería, este... que era un señor con una playita de razaque, un pantalón de mezclilla y tenis como Converse, dice que él se acuerda, se queda muy grabado del señor. Del señor. Pero que nunca le podían ver la cara. Entonces dice que ya van a él, sí le pasan batería y todo. Y nunca le van a ver la cara. Y que en un momento el hombro del señor, del que se bajó, choca con el que está contando el relato. Dice que chocan porque él sintió mucho como... Escalofrío. Como escalofrío, como frío, que sí, sintió raro. Y que dice que justo ahí se empezó a sentir mal el muchacho. Que con temperatura y todo. Que la camioneta... ¿Eh? Covid. Eh, le dio el Covid. Covid, ¿cuántas palabras? Que prendió la camioneta y que les dijo él, miren, ¿ven a aquel pueblo de que se veía a los lejos? El señor de los Converse. Ajá, el señor Converse. Yo vivo ahí, me voy a ir adelante de ustedes, se les apaga la camioneta o algo, me echan las luces o me pitan y ya me regreso otra vez a ayudarlos. Ajá. Dicen que sí, que empezaron el camino y iba la camioneta adelante de ellos, adelante y adelante y él se empezó a sentir más, más mal, más mal, más mal, más mal. Entonces, que ya cuando salen de la rumorosa, llegan a ese pueblito y me dijeron que fue el mismo al que llegó el muchacho que contó antes. Pues sí, porque yo creo que es el que estaba luego, luego. Y dicen que por lo general hay un retén de militares, entonces que los bajan, a ver, pues vamos a revisar y que lo vieron, pues el muchacho mal y les dice el señor, oigan, no sé el papá del muchacho, no acaba de pasar ahorita una camioneta así, con un señor así, así, que no se volvían a ver los judiciales, eran judiciales. Y que uno nomás se persina y nada, dicen, no, sabes que este, ya vete, vete, el hospital está hacia allá y ya, así vete. Que ya llegan al hospital y que sí, que lo meten a bajar la temperatura, a bañarlo y todo, y que una señora sale de un baño y se le acerca a la mamá y le dice, su hijo va a estar bien, y se vuelve a meter al baño. Entonces que la señora se cae así como, para empezar, ¿cómo sabe que es mi hijo el que está como? El que está así. Ajá. Y que sí, que en ese ratito ya hay muchos fun, se le fue la... Se le, como nuevo. Como nuevo. Pero en el hombro trae un moretón. Ah. Como el que chocó con el señor. Ajá, como si le hubieran metido un fregadasado. Dice que él cree capaz que hiciera un espíritu bueno, pero al chocar le drenó energía. Ay, pues se sintió mal. Pues se sintió mal. Porque fue un choque de... Porque se siente. No, y pues fue un choque de... Pues de algo que no está allá. De algo que no está aquí. Ajá. ¿Y no supieron quién era? Sí, ¿no? No, lo raro esto es de la señora del baño. Ah. Dicen que ya cuando la señora se cae así como... ¿Qué onda? Como, ¿qué onda? Entonces, no sé cómo, porque él en el hospital se le hicieron el favor de revisar video. Ey. Pues se ve la señora hablando con una niebla blanca. Ay. No hay nadie, nada ahí, o sea... Sí se ve que hay un bulto blanco, pero no... Pero no hay una señora. No, no lo es. Ay, no manches. Esas son las historias de la rumorosa. Oye, está buena. Muy buenas, muy diferentes a las cotidianas. ¿Sabes por qué no habrán querido decir quién era ese señor o qué? O sea, pues nomás así. Sí, porque los ayudó y todo. Sí, los ayudó y todo. Sí, o sea, es lo que a mí siempre se me ha hecho bien raro. Pues yo creo que algún, por cómo se percibó, ¿no? Alguien que a lo mejor ayuda a los... Ajá, y que ya tenían esas como historias de ese mismo. Ey. Pues sí. Porque también me encontré, fíjate, yo me acuerdo de que era de La Rumosa, pero no es de otra carretera de Toluca. Ey. Pues es de un autobús. Que es un autobús como los que van, por ejemplo, de aquí a Chapala, que son urbanos. Ey. Y que tú le puedes hacer la parada en medio de la carretera. Ey. Entonces que el muchacho le pide la parada y le dice, ¿vas a la ciudad? Y que el chafé no le dice nada. Ey. ¿Va a la ciudad? Y dice, bueno, pues que se sube y le da el dinero del pasaje. Y no le cobra el chafé. O sea, el chafé, pinche mamá, no me da la ni nada. Entonces que él, o sea, pues se sube. Y a medio camino se suben a revisar boletos. Después dice que él vea a toda la gente así como callada, triste. Esa historia la pasaron en, creo que en lo que cuenta la gente. Sí. Cuenta algo así. Ah, es que capaz porque ya lo escuché. Sí, porque se me hace muy fan. Sí, es que la gente urbana y es de Toluca. Sí, sí, sí. Y que ya cuando boletos, boletos, se acercan con él y le dicen, boleto, no, no es que no me cobró, no me dio. Te da la vuelta y se va. Y que ya en eso de repente se para el camión y le dice el chofer, bájate. Pero que no viera para atrás, ¿no? No, pero le dice, bájate. Pero oye, no hemos llegado, falta poquito ya la ciudad, bájate. Le dice, y ya cuando se va bajando le dice que no voltee. Le dice, pero no voltees para atrás. Le dice, pues que él, pues no voltea. Pues ya cuando, pues se escucha el camión que se va, se voltea y empieza el camión. De un camión normal, a oxidarse, a que se empiece a quemar. Esa de los todos incendiados. Incendiados. Y después se da cuenta que ese camión se tuvo un accidente. Y que pues muchos murieron. Y los que no se murieron, terminaron muertos porque el camión se incendió. Sí. Y es lo que se ve. Pero lo chistoso es, o sea, ¿cómo logras subirte? Es lo que siempre me deja así como de... ¿Pero cómo? Y creo que ya la conté desde una amiga. De que trabajaba con él, que su tío era camionero. Ajá. El señor se muere en un... Accidente. Accidente en el camión. Y pues ya había pasado el tiempo. Y le se encuentra a una vecina, la viuda. Y dice, ay, oye, ¿cómo está? Fíjese, el otro día me encontré a Don Paco. Que lo vio como mal. Le dice, pero iba todo como golpeado, se le faltaba un zapato. Ey. Lo saludé y nomás me hizo. Pero no me... Ni hola, dicen que él era como muy... No, no hizo... Pues yo creo que la acaban de asaltar, ¿está bien? Que Ana se crecen, no, pues es que él se murió como hace dos semanas. No manches, qué feo. Dicen como que iba regresando, de tal manera, a su casa. No, no, es triste y feo. Ay, sí están como que... Sí, triste. Tristes. Así que dices, ay, pobre, es las personas así. Sí, que no van a regresar, se se quedan atrapadas. Sí, sí. Y pues después fue la rumorosa. Ah, es como bueno. ¿Vas a despedir el programa, Margaro? No, no depende del programa con mi hocico. O lo ataca. Ah, pues estuvo buena. Sí. Estuvo buena. Es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante. Pues si alguien ha transitado por esa carretera, cuéntenos, o sea, ¿les ha pasado algo? Sí. Ese es el video que se me hizo, pues... Sí, pues me la pasas para... No, sí se ha truqueado, ¿no? Pero pues está... Para estar truqueado, estaba muy bien truqueado. Ajá. El del que va a caminar. Porque no se ve que en ningún momento corta. No, no corta. Sigue. Ajá. Y nada más se ve la persona de espaldas. Ajá. Va como de verde. Ey. Capaz que estará el soldado, que se les trepa. Ajá. Capaz. De todos los que están ahí, sabrá de usar alguno. Sí. Así es. De tantos. Pues esa fue la rumorosa. Ah, pues estuvo bien padre. Hoy sí me tenías así. Sí. Ah, otras veces no. Ay, no, bueno, más, más. Sí, es que decía, es que... Ay, qué extraño. Eso es muy raro. Sí, es que después dicen fantasmas. Fíjate, como dicen, ¿qué demonios hay que buscar? Ten como... Ay, qué más, ey. Bueno, era donde sí, ¿no? Pero no, encontraba las mismas. Pues es que en realidad son como más espíritus que se quedaron y siguen ayudando. Sí. A mí lo que hizo muy raro fue la del muchacho, la de las luces. Pues sí. Sí. Porque fue como aliens, otra dimensión. Son... Ha de ser del típico que dicen que fue abducido por los alienígenas. Y a lo mejor lo pasaron a una dimensión y en un ratito ya estaba en otro lado. Ah, no sé. Y dije, capaz que le querían vender algo. O traía poquita gasolina y lo puso le hicieron el paro de irse allá. Órale. Y lo yo, ¿qué tal? No, sí, estuvo buena. Muy bien. ¿Despedimos? Pues despedimos. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, por supuesto. Spotify. Denle like, suscríbanse, Spotify, compartan y pues activen la campanita. Y pues síganos viendo. Sí. Este, y escuchando. Y escuchando. Así es. Ajá. Sí. Muy bien. Muy bien. Eso es todo. ¡Vámonos! La rumorosa. Una producción de Carmen Serrino. ¡Vámonos! No, no, no.